Puedes sentir muchísimas cosas, pero sobre todo lo más que puedes sentir es orgullo. Yo creo que ha sido una persona, no tanto como jugador sino como persona, que en la sociedad canaria dejó una huella. Una persona que en su época en tan corto espacio de tiempo lo dio todo, y no solo lo dio sino que dejó, dejó un legado, dejó un estilo de juego para todas las generaciones venideras. Él era un hombre de una inteligencia natural, es decir, él sabía cuáles eran sus derechos y los exponía. Y después tenía un liderazgo moral, no un liderazgo basado en sentar principios de autoridad. No, era un liderazgo moral que sus compañeros lo nombraban líder.